Música Bueno, nosotros veníamos de ACA residencial antes del... o sea, cuando era el boom. Nuestra experiencia está basada en eso, tanto la mía como la de mi socio Miguel. El más, venía un poco de la actividad promotora y yo de la parte técnica de los proyectos. Y bueno, ya no después de la crisis, sino durante la crisis nosotros nos hemos centrado en las pocas promociones que había en marcha, que eran cooperativas de viviendas y bueno, pues ahí es donde hemos encontrado nuestro nicho ahora mismo, pero bueno, también estamos diversificando actualmente. Música La verdad es que está mal decirlo, pero nosotros hemos crecido durante la crisis. O sea, nosotros hemos nacido... la marca Morph y nuestro estudio Morph ha nacido y crecido durante la crisis. La propia... o sea, a los arquitectos nos gusta hacer arquitectura, nos gusta hacer proyectos que respondan a preguntas y a necesidades que tienen los clientes. ¿Qué pasa? Que en el momento del boom inmobiliario, realmente lo que había que hacer es compartimentar espacios para venderlos a unos clientes, que estaban dispuestos a comprar prácticamente cualquier cosa. Cuando llegó la crisis, como hemos dicho antes, se llegó una orientación al cliente y los promotores y las promotoras se dieron cuenta de que el diseño vendía. O sea, el diseño vende. O sea, la gente le gusta que su casa sea diferente, que tenga una personalidad, aparte de que su vivienda en concreto esté bien, que sus zonas comunes tengan servicios, que puedan celebrar el cumpleaños de los niños, que tengan una piscina. Entonces, nosotros encontramos nuestro nicho ahí, haciendo arquitectura singular, que ahora, gracias a este giro que ha dado el mercado, se entiende como un valor positivo que añade valor a la vivienda. A lo mejor añade un poquito de coste, pero añade desde luego más valor que coste a la vivienda. Yo siempre cuento la misma historia. Yo siempre me acuerdo, mi padre comprando el último ordenador y mi madre echándole la bronca porque el otro funcionaba todavía. Me acuerdo, tenía un Comodore en casa, tuve un Astran. En el año 94, el profesor de informática de la escuela pidió unos dibujos en K. Aquello era la innovación en el año 94. Yo le hice un vídeo en tres estudios. Entonces, cuando te enteras que hay un software en el cual, en vez de dibujar líneas, tú modelas virtualmente un edificio que te permite que hasta 50, 60, 70 personas trabajen en el mismo proyecto a la vez y tengan solo un documento de consulta, que permite trabajar al ingeniero, absolutamente coordinado con el calculista, absolutamente coordinado con el arquitecto, pero es que no hay color. O sea, el paso del Rotring al CAD, en el fondo, fue dibujar físicamente o dibujar por un ratón. Aquí no, aquí es un cambio de concepto. Yo no hago plantas. Yo modelo de un edificio, le pego un corte y obviamente las cámaras están por debajo del corte y se ven en proyección y los muros están cortados por el corte. Entonces, se ve el muro cortado. Entonces, yo innovador he sido siempre, pero por naturaleza. Y desde el año 2002, pues trabajo con Archicad y desde el año 2008 con Revit, con la ingeniería y con toda la parte de ingeniería, toda la parte de arquitectura, seguramente todo lo hacemos con BIM. Está clarísimo que en el futuro las construcciones van a ser más industrializadas, va a haber una mayor tecnificación en la construcción. Eso está clarísimo. ¿Cuál es la situación concreta de España? En España, la mano de obra sigue siendo barata en la construcción. Sigue habiendo, ahora mismo hay una pequeña inflación en la mano de obra de la construcción, pero el método que tenemos de construir es muy tradicional, pero sobre todo porque la mano de obra es barata. O sea, hay en países de la Unión Europea que es impensable construir el ladrillo solo porque hay que tener a un señor poniendo uno por uno piezas de cerámica y ese señor cobra una cantidad que hace inviable esa solución. Aquí realmente ese cambio hacia la industrialización y hacia la prefabricación va a tardar más que en otros países de Europa precisamente por esto. O sea, nosotros intentamos, por ejemplo, poner siempre baños prefabricados en las promociones, lo estudiamos, negociamos con el proveedor, no hay manera porque tiene un coste un poquito superior. También otra cosa que impide tomar una buena decisión, como es poner baños prefabricados, es que el que va a disfrutar esa vivienda y el que va a llevar el mantenimiento de esa vivienda no es el mismo que la vende. Es decir, en países como Suiza o Francia o Holanda, que la propiedad recae sobre unas empresas que se dedican además al mantenimiento de esos inmuebles. Si hay una gotera en un baño, pues le lleva un coste, etcétera, etcétera. Y un mal sentimiento del cliente. Aquí, en cambio, el promotor se desvincula un poco a la hora que vende la vivienda y la propiedad está muy atomizada. Entonces, eso nos impide pensar más allá de la entrega de las llaves adecuada y los periodos de garantía, que si fuera para una corporación, pues desde luego tomaría decisiones como, por ejemplo, esta prefabricada, para evitar posibles incidencias a futuro. Cuando elegimos Morph, ya elegimos algo. O sea, elegimos ser una empresa. Ser una empresa, además el nombre lo elegimos a posta, es internacionalizable. ¿Qué tiene una empresa de bueno que no tiene un estudio de arquitectura? Muchas veces a los arquitectos se nos tacha de que pensamos mucho en nuestro edificio o en lo que nosotros creemos que es bueno para el edificio, pero escuchamos poco al cliente. Eso en una empresa es impensable. O sea, la orientación al cliente está presente en todos nuestros servicios. O sea, desde la arquitectura que generamos hasta la personalización del producto, cada cliente se le hace un traje a medida. Los servicios de soporte. Tenemos un departamento de obra que es más grande que la mayoría de los estudios de Madrid. ¿Por qué? Porque es que se nos exige muchísima personalización en los proyectos. Eso lleva muchísima mano de obra, muchísimo soporte a lo que es la dirección de obra tradicional. Era poco más o menos que ver si estaban bien replanteadas las cosas. Pues bueno, la orientación al cliente nos ha llevado a eso. ¿Qué acciones estamos emprendiendo? Pues ahora, por ejemplo, estamos presentes en el Sima Pro con nuestro stand propio. Estuvimos en el Sima de mayo del año pasado. ¿Por qué? Porque nuestros clientes son los mismos que van a Sima Pro y nosotros no... A mí muchas veces me dicen, pero tú tienes que aprender a jugar al golf. Yo no he cerrado ningún negocio jugando al golf. Los negocios los cerramos cuando la gente ve que nuestro producto es atractivo, es novedoso, impacta y cree que puede tener un valor para su cliente final. O sea, sin eso... O sea, esas son nuestras armas. No tenemos otra. Tenemos muchas iniciativas. Vamos a hacer incluso un concurso nacional de arquitectura, que vamos a llamar un concurso Morph What Next, que es nuestro logo, nuestro eslogan. Y bueno, en el extranjero ya estamos buscando alianzas estratégicas con estudios que ya han trabajado en otros sectores. Y también estamos presentándonos a concursos fuera y en otros sectores. Una labor muy importante que estamos realizando, pues de la mano de Promateriales, el grupo Ebedson, es portar charlas divulgativas para dar a conocer nuestro trabajo, para también divulgar un poco lo que entre nuestros compañeros creemos que es cómo debe orientarse nuestro trabajo o cómo creemos que podemos hacer evolucionar juntos este sector. Y en ese sentido, pues en ese aspecto somos bastante activos los de Agenpa de Memos. Gracias. 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 Gracias.